A mi vida sin vida Con tu amor las quitaste Y me diste una paz Y las gracias de amar, de amar y amarte No merezco todo Eso que me brindaste Solo quiero pedirte callar A esa voz que reclama, mírate Que me Que día a día callas con mis penas Cazando el velo de mi colpontera Dejándome atado a tus pies ¿Quién es? Que día a día me amate de ser Resumes mi suerte cuando golpea Tu voz me lo piensa en la pared El trapecio me espera, una vez más me lanzo Y me va invadiendo el miedo mientras más avanzo El mundo me da vuelta, siento que me canso Y no resisto, me desmayo y en el aire danzo Vienes y te apareces, el lugar de la malla Tu experiencia reconoce cuando alguien desmaya En las gradas escucho voces que me acusan y no callan Pero tu extiendes tus brazos y me sostienes sin falla Y lloro y no puedo callar jamás Pues cuando iba rumbo al abismo me brindaste paz Respondiste mis preguntas, me consolaste además Yo tan solo quiero hacerte una pregunta más ¿Quién es? ¿Quién es? Que día a día me amate de ser Resumes mi suerte cuando golpea Tu voz me lo piensa en la pared Varias veces te he visto en mis ratos más difíciles Las cosas que no podría tú las conviertes en fáciles De mis dudas sin rencores solamente que eran fósiles Y mis reacciones desde aquel entonces son dóciles Y no merezco nada, ni siquiera conocer tu nombre Ni la manera en que arrastras y resumes mi pena La razón de por qué me amas siendo el más vil de los hombres Ni la forma en que rasgas el pelo de mi condena Y no, no quiero seguir huyendo más Procura mi propio camino mientras tú me caes atrás Si mi alma se entristece de solo pensar que te vas Solo déjame conocerte para descansar en paz ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que día a día me amate de ser Me subes mi sueño cuando golpea Tu voz melodiosa en la pared Mientras te pienso distante estás más cercano Y no reclamas que antes ya me diste la mano Posas dedos en mi piel aunque viese yo que es en vano Me levantas en victoria y me declaras sano Insisto, esto es demasiado para mí No creo merecer esa tensión hacia mí Me miras y me declaras que solo lo haces por mí Y ahora sé que tu compañía es lo mejor para mí Y ahí estás, aunque aún no sé cómo te llamas Y no tienes mala intención pero no sé qué es lo que tramas Te interesas en lo que soy más que en mi dinero, mi fama Por favor dime quién eres, mi corazón lo reclama ¿Quién eres? Que día a día callas con mis penas Pescando el velo de mi culpulera Dejándome atado a tus pies ¿Quién eres? Que día a día me amate de ser Resumes mi sufrir cuando golpea Tu voz me lo usa en la pared Tu voz me lo usa en la pared